Música Principalmente hemos conseguido ya lo que es parar la sangría de despidos mediante este tipo de acciones y otro tipo de conversaciones en un montón de estamentos públicos ya sea el Congreso o la Asamblea de Madrid y sobre todo estamos ahora en otro punto que es intentar alcanzar una formación acorde a las nuevas tecnologías para que no exista como arrojo el despido porque simple y llanamente se está utilizando el despido para tener un amedrentamiento global sobre las plantillas de estas dos empresas. Música El Estado español por la violencia machista y esperamos la reacción de la sociedad y poder cambiar el estatus quo, la escala de valores que hay y eso se consigue con las mujeres concienciadas, organizadas y movilizadas. Música El 8 de junio del año pasado el banco está cometiendo una política de despidos disciplinarios sin expediente previo, sin comunicación a la representación sindical argumentando sobre todo el tema de la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento en el trabajo. Música Si el hecho de haberme metido en prisión pensaban que iba a dejar el activismo o todo lo que estaba haciendo, se equivocaron porque ahora me han dado más motivos para seguir. Nada más. Pues muchísimas gracias. Vale. Gracias. Vamos. Música 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 Hace unos años entramos en un ERTE para no echar a ningún compañero decidimos apretarnos un poquito las tuercas y el ERTE pasó caducón y seguimos en la misma situación. Y estamos trabajando con un volumen, poner un ejemplo, si antes podía hacer 50 personas hasta ahora estamos haciendo 20. Música 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 Música